Hola, hola querido pueblo de Suyo. Quien les habla es su amigo Raúl Alcides Cortegán Atoche, más conocido como el forzal suyeño. Esta vez quiero agradecerle a mi amigo Edgar Troncos Ojeda, el honorable alcalde del distrito de Suyo y a todas sus planchas de regidores. Y le doy gracias por todo lo que está haciendo por mi distrito. Esta vez a todos mis amigos, a mis amigos suyeños, a mis amigas, a largo y ancho de todo el territorio nacional, los que nos encuentran en Suyo, hoy en este momento, en esta serenata virtual, quiero cantarles este bonito tema que lo compuse hace tres años pensando en mi tierra, suyeño, porque yo crecí en esas calles, corrí en esas calles y tengo muy gratos recuerdos de ese pueblo. Y como suyeño, le voy a interpretar este bonito tema que se llama Soy suyeño. Adelante. Para ti, tierra querida, con todo cariño, me canta Raúl Alcín. Soy suyeño, lo digo, señores, tierra hermosa como tú, no hay igual. Con tus lindas y hermosas mujeres, del cielo eres tú la sucursal. Con tus lindas y hermosas mujeres, del cielo eres tú la sucursal. Soy suyeño, mucho honra, señores, y lo digo con gran emoción. Eres grande con tus minas de oro, que engrandece la riqueza nacional. Pueblito noble y generoso, eres hito de peruanidad, son tus hombres valientes guerreros, indefensores, delito territorial, son tus hombres valientes guerreros, indefensores, delito territorial. Con todo cariño, esta canción va dedicada a todos mis paisanos de vieño, a todos los que están en suyo y a los que se encuentran fuera de suyo. Con mucho cariño les canta Raúl Alcín. Te recuerdo en mis días de infancia, cuando era dicha infelicidad, tiempos y dos de granos recuerdos, de esos días que no volverán. El día que se extinga mi vida, un deseo le pido a Dios que me sepulten en mi santa tierra, para que mis restos descansen en paz, para que mis restos descansen en paz. Gracias.